Buenas noticias para los habitantes de Bogotá y en general para todos los colombianos. Unos 70 mil millones de pesos serán invertidos en el nuevo Coliseo El Campín, un espacio con aforo de más de 14 mil personas que mejorará la oferta de servicios en 37 mil metros cuadrados. Aldo Cadena, director del IDRD, nos cuenta más detalles al respecto. Aldo Cadena, director del IDRD, es el encargado de contarnos hoy a todos aquí en Panorama de qué se trata toda la novedad que vamos a tener no solo los bogotanos sino los colombianos para el nuevo Campín. El Coliseo Coberto del Campín va a tener una modernización muy buena, total, sería una arena para espectáculos multipropósito que no la tiene casi América Latina. El Campín estaría totalmente reformado por cuanto es vamos a tener reforzamiento e internamente cambiaría toda su siletería, sus baños, va a tener entonces restaurante, va a tener suite, va a tener de todo y un sonido espectacular que vamos a tener fundamentalmente allí. La población va a tener acceso directo allí porque a pesar de que esta es una alianza público-privada va a utilizarse 12 veces al año para servicio de los bogotanos de manera gratuita con los mejores espectáculos que se puedan traer a Bogotá. ¿Cuántas personas le van a caber con toda esta remodelación? 14 mil personas, algunos dicen que es muy poquito, no, es que no se trata del Campín de Meso Camacho, aquí cualquier espectáculo que se haga con características internacionales ninguno mete más de 10 mil personas, vamos a meter 14 mil personas bien cómodas disfrutando un buen espectáculo. 37 mil metros cuadrados con toda esta remodelación que van a servir como usted lo decía para diferentes tipos de espectáculos, ¿cuáles en particular? No habrá un solo artista internacional o obra de teatro, cualquier tipo de arte, es decir, de lo más prestigioso del mundo, que no tenga cabida aquí, que no sea capaz de decir voy a Bogotá. Qué bien, ustedes ya lo saben, dos años para tener estos espectáculos en la calidad de Las Vegas o de cualquier otro país de Latinoamérica, de hecho va a ser único en el mundo. Así es. Gracias. 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 Gracias.